Arrancamos con el disquita en vivo, saluditos compa Pancho, márquele compa Andrés Contigo sé que no es igual Siento un amor total Y las miradas que le das Yo solo sé que tú podrás Conocido a alguien igual Sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Oh, sí Yo solo sé que sin ti no vas a lograr tu felicidad Eres de saber Que eres dueña De mi vida Oh, sí Yo solo sé Yo solo sé que sin ti no vas a lograr tu felicidad Mi vida ¡Sale! ¡Ay, quedó, compadre! Continuamos con las vidas caras Márquele compa Yona No me importa No me importa Tu vida pasada No me importa No me importa Tu vida presente No me importa Olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo por mi no Y otra vez al correr vi los años Cara a cara nos pone el alumnino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido ¡Sal! ¡Éltele con papata! ¡Y somos dos! Cuando tantos y tantos te amaban Y un saludo cruzaste contigo Y hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna tú me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en pedazos No te cobro tan solo por mi no Y otra vez al correr vi los años Cara a cara nos pone el destino Pensaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido ¡Sale! ¡Ahí quedó compadre! ¡Sale! Continuamos con las cancioncitas Pilares de Cristal Márquenle compa Yona Desde que tus ojos A los míos se fijaron Márquenle compa Yona Yo nací para quererte, solo un dios, solo la muerte, te separan de este amor. Andale, no seas sin janta, compadécete de mí. Mira que yo soy el hombre que para amarte nací. Soy, soy, doble. ¿Estás listo Juan Palas? Vámosle bien. Soy. Qué bonito pan de ojitos los quisiera retratar. O ponerlos en vidrieras o en pilares de cristal. Sal. Continuamos con los temitas de las cumbias. Márquenle, compadres. 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 Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funcionó en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Robarás otra mitad No me importo si arriesgaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Y aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Todos caímos hasta punto de terminar Cuando caímos de lo que estaba pasando Yo seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Como fue, en el papel cambié Eras mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resulta aún mejor Nos conocíamos, pero antes sí sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de red Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Toda la vida te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Y aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Nos dormíamos hasta punto de terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Yo seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue, en el papel cambié Eras mi amigo y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Continuamos con los correditos Marquele, compayona, el jefe de las plazas ¡Dale! Me festejaré mi cumpleaños ¡Ay! Me festejaré mi cumpleaños ¡Ay! ¡Ay! Quiero que toque el cachorro Así ordenó el ayudante Sergio Miguel y los cadetes ¡Qué bien, gente importante! ¡Qué bien, gente importante! ¡Qué bien, gente importante! Llegó el primer amoroso Después de abrirle su clave ¡Te traigo yo una avioneta Y hermanos, felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mi zancudita ya sabe Llego el otro pesado con armas sofisticadas Comer citrocans del año Por cierto, todas brinadas De lo mucho voy con cariño Siento bolas a granadas Me cumplan muchos parientes Me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territorio También de sus botas blancas Del bajito que es su amigo Nadie brinca a las trancas El valor y la amistad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro suman a seguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Sale Continuamos con las piezas caras Esta lleva tragos Saludos a mi jefe Sale Maldita suerte Cuánto me gusta el dinero Por el que he perdido El cariño de mi vida Por el que fallaste Sigo enlace En la perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el busco Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza es cosa mala Y esa manchita No la borra mi miión Diamante negro Eres tan de mala suerte Voy a vencerte Aunque me cuente a la muerte No es la managura Es el orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Echen la raya Y yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo A lo negro Desgraciado Me sangra el alma Que me miran para abajo Fue mi destino Fue mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Eres tan de mala suerte Voy a vencerte Aunque me cuente a la muerte No es la managura Es el orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Sal Continuamos desde Jazz Estudio Sale Márquenle con Bayona Márquenle con Bayona Márquenle con Bayona Márquenle con Bayona Evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, pues miras como juegas tú Con la esperanza que yo pueda sentir Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, pues vuela libre si no vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Sal Pero al ti ves por esas cosas que tú haces conmigo Evitar que Dios te dé un castigo Y me iré pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo pueda sentir Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, pues vuela libre si no vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a mi lado no te pueda ver Como mi mujer ¡Vale! 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 Continuamos con las piezas de Marco Antonio Zulis Márquele compa Yona ¡Sale! ¡Vale! ¡Sale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar en contra de todo tu encanto. Y yo arrendí contigo hasta la última gota, el llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. Y a quien le darás todo lo que no me diste a mí, quien llorara por ti como yo algún día. Música Música Sale Sale, continuamos. Márquele con papata. Caballo de patas blancas. Sale Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Música Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar enancas. Música A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero. Música 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 Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero para llevarme a mi prieta. Música Música En mi caballo lucero. Música En mi caballo lucero. Música En mi caballo lucero. Música Música Sé que tus pretendientes me asumen de ser matones. Música Música El miedo que yo les tengo no traigo a que los talones, no traigo a que los talones. Música Sé que me están buscando con ansias desesperadas. Música Música Y yo que me estoy poniendo por a conocer tu manada. Música Y verlos agonizando. Música Comiendo sangre envolvada. Música Comiendo sangre envolvada. Música No sé que tus pretendientes me asumen de ser matones. Música Música El miedo que yo les tengo no traigo a que los talones, no traigo a que los talones. Música Música Continuamos con los temas románticos. Márquenle con papata. Tres, dos Música 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 De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se levanta conforme en guante Y el mar es caminando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan grande como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por mí Corazón, luna llena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juro ya se sigue comp kids ¡Hasta la playa compadre! Te viste en los árboles su pelo Me jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apotea de mi mente Y eres tú El sol se levanta por mi guante Y el mar descaminando desde el sol Que me depende del horizonte Es tan distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por aquí Corazón más rico Seis Son Doble Seis Sale Ahí quedó Sale continuamos Márquenle compa Jonathan So Quiero tomar unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquilan La pena que me aniquilan Muy dentro quiero sentirla No me la puedo arrancar No puede lograr No puede lograr su amor No puede lograr su amor Y gozó con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La recuerdo con el dolor Con canciones y guitarras Yo la quiero suamorear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar No pude lograr su amor, mi corazón con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio y me rió del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace agarrar Con canciones y guitarras yo las quiero saborear Juro ya sé Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Ahí quedó compa Pancho, saludos Continuamos con temitas de desamor Romar, que le compa a Jonah Con horror amarte La verdad no entiendo ni sé la razón por la cual te marchaste Yo tiraba todo entero el corazón No lo valoraste De que se dio quererte Si al final de todo de mí te olvidaste Solo fue un momento Me hiciste creer que de verdad no amabas Y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras Se las llevo el viento Solo fue un error Que en mi vida pasó No tienes sentimientos Un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Dos de esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me pareció un plan en el que tu objetivo era lastimarme Un error amarte Quiero que me digas que te pareció matarte un poco conmigo Y en ajustado no se fue de ti No haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión Seguir siendo tu amigo No, no, no Un error amarte Y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Se La chiquitita Fue un error amarte Un error amarente Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me pareció un plan en el que todo objetivo era lastimarme Un error amarente Quiero que me digas que te pareció matarte un poco a mi hijo No hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Un error amarente y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Sale Continuamos con los corriditos, márquenle, compa Yona Sale ¡Suscríbete! 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 No seas tan coqueta, que más decentita Que ya le contestan con una sonrisa Que yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Que ya estás perdida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Sé que soy perdida, mis padres me han dado Estaré perdida, más no me he cansado No voy a pasar la vida Con un siluoso amargado ¡Sol! Es como pancho y puro jazz, estoy ¡Sol! Sacó la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Le vola prendieron Pero a Teodorita los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Y ya se ha quedado Rosbando sus filos Cuando se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado ¡Sol!